Se pasaba las noches enteras diciendo ojalá, ojalá que no puedas Lo repitió tantas veces que anoche me fui y al marcharme le dije Me cansé de escuchar, ojalá que no puedas Es una maldición que te causa dolor porque sigo con ella Fue y será mi mujer, no un amante cualquiera Y aunque duerma contigo, yo no quiero perderla Tú, en segundo lugar, no serás la primera Sé que duele saber que tú nunca podrás compararte con ella Tienes que comprender que no fuiste importante Lo que siento por vos, esa tonta lo sabe Fue la primera, la que juró frente al altar Y es la primera, la que alimenta mi ilusión Es la primera, y ocupará el primer lugar aunque no quieras Es la primera, la que me dio todo su amor Es la primera, la que entregó su corazón Y aunque no creas, para la gente tú serás esa cualquiera Cuando le hago el amor Yo me entrego el amor, yo me entrego de veras Y ese loco sudor que nos moja a los dos Es como una tormenta Voy sintiendo el calor De su cuerpo que quema Ella no es como tú Es mi amor sin fronteras Fue la primera, la que juró frente al altar Y es la primera, la que alimenta mi ilusión Es la primera, y ocupará el primer lugar aunque no quieras Es la primera, la que me dio todo su amor Es la primera, la que entregó su corazón Y aunque no creas, para la gente tú serás esa cualquiera Mi amante se pasaba la noche diciéndome Ojalá, ojalá que no pueda Médale 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 Médale